muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic hoy os traigo multímetros o tester como prefiréis llamarlo de la marca de sede tenemos multitud de marcas y de modelos pero bueno yo me he decantado por esta marca porque llevo utilizando este modelo habéis podido ver en más de un vídeo que llevo utilizando bastante bastante tiempo la verdad que es un tester multímetro que va muy bien funciona muy bien ahora vamos a explicarlo vale quería que vieses los tres modelitos que tengo por aquí no el que más uso uno que es muy bonito estéticamente este es como un móvil es más viene hasta con una fundita de goma y viene muy bien es muy muy manejable y luego tenemos el más completo que es el típico multímetro con pinza perimétrica vale vamos a ver un poquito pues todos poco a poco paso a paso os voy a ir explicando uno por uno vale y así intentar explicar en un corto plazo en un corto tiempo como se manejan un poquito por encima tampoco me quiero meter muy al detalle vale venga vamos a ello el primer modelo que es el que más uso es este estoy más acostumbrado a él vale y os quería enseñar un poquito que tienen el modo auto que es simplemente es una cosa súper fácil de usar os pongo el ejemplo tenemos aquí un fusible de cristal le ponemos aquí y aquí y si está bien el tester pita la continuidad el fusible está correctamente vale que tenemos por aquí un pulsador y queremos verificar que va correctamente no lo mismo nos dará continuidad si interiormente está bien le ponemos aquí le ponemos aquí nos da pulsamos y se quita volvemos a pulsar y vuelve la continuidad el pulsador interruptor está bien tenemos por aquí mirar tengo por aquí abajo una una un condensador le ponemos le medimos y ahí tenéis como nos marca perfectamente la medida que es este este con el pequeño condensador vale 104 kilo ohmios si le miramos las características a ver si se puede apreciar a ver si se puede apreciar por aquí por aquí ahí lo tenéis vale 10.000 serían 100 vale también tenemos por aquí una pequeña resistencia cogemos le ponemos en un lado le ponemos en el otro y ahí tenemos 9 con 83 la resistencia es de 10 vale perfecto no tenemos que andar seleccionando nada que queremos mirar el consumo también también se puede mirar el consumo con este aparato simplemente quitamos esta pinza la ponemos aquí por aquí tenemos un transformador de 12 voltios y tenemos una pequeña pequeña tira de led no y si la ponemos directamente nos alumbrará vale yo quiero saber cuánto va a consumir me esta tira de led no no va a consumir mucho lógicamente entonces lo que voy a hacer es con una pinza le voy a poner en el positivo al negativo lo hemos puesto directo y digamos que ahora va a transcurrir el positivo por él por el tester y nos va a decir cuánto consume esta tira de led perdón vamos a cambiar de a amperios hay y nos va a decir lo que consume esta tira de led mirar ahí lo tenéis 1,35 amperios en corriente continua 1 con 40 esto es lo que nos va a consumir esa tira de led y lo hemos comprobado con este tester simplemente cambiando la pinza de aquí que digamos que esto es el común es donde tiene muchas más opciones y le hemos puesto aquí para comprobar el consumo máximo 10 amperios si nos pasamos de 10 amperios puede que tengamos un problema y tenemos algún fusible interiormente vámonos a otro modelo ahora ahora nos metemos con el modelo iphone como le llamo yo no nos viene está en esta caja de cartón como smart multímetro nos viene en esta funda una carcasita así medio rígida muy buena y nos viene con este pequeño cable micro usb para carga porque tiene batería interna no hace falta ponerle pilas dejamos por ahí la funda y ahora nos metemos que en el aparato tiene un botoncito de encendido y la pantalla ya podéis ver que es digital y a color encima ole nos marca aquí la temperatura que estamos ahora mismo este es el v si ve el s 11 vale tenemos varias aplicaciones con este aparatito tiene aquí unas teclas y mientras le vamos pulsando a la de funcionalidad o nos da corriente continua en voltios alterna resistencia esto es el modo ncb que significa que si lo acercamos a un aparato oa una manguera que tiene corriente que es lo que sucede fijaros nos pita apartamos no tenemos corriente acercamos nos pita simplemente con acercar ya nos va a avisar de que tenemos peligro que tenemos corriente vámonos al modo live y en el modo live con las puntas y sabéis que en corriente alterna tenemos la fase y el neutro pues simplemente con la pinza del positivo del tester nos vamos aquí a este transformador que tenemos fase y neutro alimentándolo no nos metemos en lo que es el neutro y no nos va a pitar voy a acercarme un poquito para que lo veáis y si nos metemos en lo que es la fase echando pipas el tester nos marca que esa es la fase y el otro va a ser el neutro vale una cosa bastante chula de estos aparatitos la verdad una cosita que viene muy bien para saber cuál es la fase en corriente alterna vale en corriente continua pues vamos a probarlo también porque no este sería el negativo y este el positivo no nos marca corriente continua no nos marca vale pero bueno es un aparatito que tiene un montón de utilidades y muy manejable muy chulo la verdad también tiene una linternita por detrás pero bueno no vale para mucho ciertamente y nos vamos al último modelo bueno 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 pues mira el último modelo también viene en un pequeño estuche este tipo de tela nos vienen con unos accesorios para tomar creo que es un para tomar la temperatura con este aparatito vale y nos trae un pequeño estornillador para poder abrir compartimento y meterle pilas adicionales que tendremos que ponerle vale este modelo es el modelo con pinza amperimétrica vale abrimos y metemos para saber cualquier consumo que tengamos en la pantalla inicial nos sale también el tema de la temperatura cuando lo tenemos aquí colocamos las pinzas aquí debajo este solamente trae dos conexiones positivo y negativo no trae más vale mirar tengo aquí este led que hemos visto antes lo tengo ya ahora mismo conectado y le vamos a poner la ruleta tiene la ruleta y le vamos a poner en amperios vale nos vamos en amperios aquí nos vemos que nos marca por error pero le damos al cero para que se equilibre y nos marque cero vale que sube un poco mira sube baja no pasa nada le damos al cero y se vuelve a equilibrar vale entonces nos venimos a esta tira led os acordáis cuánto consumía antes esta tira de led bueno pues ahora vamos a salir de dudas metemos siempre metemos el lado positivo vale en la pinza amperimétrica vale a ver si se si se ve bien metemos y ahí tenemos que está consumiendo 1.67 amperios este trocito de tira de led vale le quitamos la pinza y se nos baja prácticamente a nada eso es nada como quien dice nada 0,027 miliamperios vaya eso no es prácticamente nada este tester es muy pequeño muy manejable a ver este modelo también tiene el ncb que tenía el modelo anterior y el modo live con el que hemos visto que con la punta del positivo miramos cuál es la fase o cuál es el neutro en corriente alterna el modo ncb para saber que tenemos corriente por ejemplo nosotros ahora mismo tenemos el encendido pero lo vamos a apagar lo vamos a soltar lo soltamos cogemos por aquí la pinza y tenemos esta opción v alert que si la presionamos constantemente nos entra el modo ncb acercamos y ya podemos ver cómo se nos pone en rojo y nos empieza a pitar de que tenemos 220 voltios vale si nos acercamos también a los enchufes le damos al v alert presionándolo y también nos dice que en esta manguera fijaros que es una manguera normal y corriente ya nos está marcando que tenemos 220 voltios apretando lo siempre claro y no tiene mucha más historia estos aparatitos son muy fáciles de usar muy manejables y muy muy intuitivo la verdad tienen el modo también automático vale tienen continuidad tiene para ómnios tienen para un montón de cosas muy facilitos de usar la verdad así que nada chicos si os ha gustado este vídeo explicativo de estos tres modelos de testers multímetros de la marca de si de me dejáis un like o suscribirse a mi canal por aquí arriba y cualquier duda consulta sugerencia os atenderé encantado en los comentarios con mi grupo de telegram de auto baterías nos vemos en un próximo vídeo augur augur